muy buenas amigos cómo están? bueno estamos aquí en GTA en Gran Turismo 6 y hoy vamos a probar el SRT Tomaham Visio Gran Turismo y bueno como les dije hoy es mi regreso a youtube hoy viernes 10 del 7 regresamos a youtube y bueno espero que entiendan que regresar a youtube después de un tiempo largo sin computadora es muy pero muy importante este es el video que ya expliqué en el video anterior que subió hace unas cuantas horas explicando porque me abandoné un poquito de youtube qué pasó y bueno también los problemas con youtubers como bueno ya dije lo cortiqué youtube y otras cosas más que pasaron pero ya pasó y el eliminó los videos y ahora no todo muy bueno bueno hablando del SRT Tomaham salió hace unos cuantos días hace unos cuantos días antes de la actualización de dinero sucio de GTA 5 el modelo del SRT Tomaham es más que nada suele ser muy bueno no quiero decir que... bueno no vamos a decir que este vehículo es una cagada este vehículo es el más rápido de Gran Turismo 6 y lleva un total de 700 kilómetros y bueno usan un poquito que ahora les voy a decir como es cuando estemos en la cajera acá como estamos viendo este es el color inicial donde dice SRT al lado después por los colores que tienen y no es para este estilo perdonen eh, tengo un poco de cosa vamos a decir un poquito sobre lo que vamos a hacer en esta prueba dura 9 minutos 41, yo ya lo sé, lo sé que dura 9.41 el video entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar ahora cuando terminemos de mostrar la vista de galería de SRT Tomaham muy buena la verdad sacamos la vista de galería y directamente pasamos a la zona cuando ya estamos iniciando no quiero tener problemas graves por esto pero la verdad es que me gusta grabar GTA V la verdad, me gusta que todos ustedes suscriptores tengan su noción al día de GTA V que vuelva a grabar otra vez GTA V es una banda y no grabo GTA V porque la verdad con el copyright de Rockstar yo diría que no iba a bajar el copyright y vamos a ver, al final no suben trucos pero en el caso de la carreira nos hace aprovechar al mejor GTA V yo sé que ustedes quieren GTA V que quieren este, que quieren el otro bueno, GTA V van a tener ustedes hay así de siempre queridos suscriptores yo amo mis suscriptores por eso me encantan hacer lo que quieran voy a mandar unos saludos personales a todos los contactos que tenemos aquí en su nombre de los videos 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 vamos a mandar un saludo a la CERCIA a la CERCIA y también vamos a mandar saludos a mis 2 colegas de Iguer que son autores para trabajar en la feria y de la CERCIA le mandamos un saludito también a le vamos a ver donde el saludo está aquí tenemos millones de saludos a la CERCIA a la CERCIA adiós con que a su youtube que es muy buena y vamos a dar el último saludo a Leo Chantilla de la CERCIA para los que a ser y sufrir nuestro canal de YouTube es la verdad que mi nuestra es un hermano saludó al YouTube suscriptor un un último saludo a que le había un amigo que le conozco y que estaba muy bien ahora continuamos con la prioridad con el amigo aquí en este video de prueba tengo que ver si me voy a contar en el canal de X en el canal de social en el canal de X en el canal de YouTube en el canal de YouTube y en el canal de YouTube y en el canal de YouTube y en el canal de YouTube me gusta y todo esto que hagan que hagan algo muy bueno la verdad es que no importa lo que hagan los suscriptores no importa lo que hagan los suscriptores no importa lo que hagan los suscriptores y los suscriptores me regreso o sea por qué se me mató la computadora y demás que quedaron y bueno y bueno lo que pasa de acá es que vehiculos que tienen un pequeño grupo es que está de lo que podemos hacer todos usamos el modelo de aerodinámica especial donde es que está la flecha para arriba en mi caso entonces es que es R1 si no le modificaron el control del mar y el portal nitro que le hace subir la velocidad por la 75 kilómetros si toma el producto si toma el producto si toma el producto es una reducción pero los requisitos de la comunidad cualquiera con el tomahawk puede ser cualquiera el tomahawk es en el modelo de fotos es un ejemplo de un elemento de que le voy a mostrar que va a ayudar a la digamos Vamos a... Vamos a... Vamos a... Perdón, si tengo un poco de tono que... No quiero... Bueno... Estamos terminando la carrera Estamos terminando... Vamos a terminar... Ya me digo que no llegan a 169 Esa es la primera número más que había volviendo Que no hay problema Que no hay problema De paso igual que te vamos a hacer una cosita De gran turismo 6a parvulsos Pero por un solo... Gran turismo 6a es un tipo Que no... Que no se ha mandado ese tipo Que no es todo el tipo de Syndes Si tu alumno, si tu alumno... Si tu alumno es grande Porque esa es natural... La que es una gran turismo 6a es lo que nos parece Que no es un pal... Es un palo... y la CP2 es un desastre, pero sinceramente la CP2 es un desastre, y yo con una gran cantidad de tiempo, no sé, cuando más tiempo haces este gol para las historias, porque la CP2 es un desastre, pero cuando está poniendo un descripción, y después de lo que sepas hacer todo, no sé, podemos saber verlo en los juegos más difíciles, a partir de la licencia ilenguella, pero es posible, pero esto era el tipo de agresión, es un artíreo entre los dos que no hay una misma temporada, que no hay una misma situación franca, A uno de este auto me renovó bastante por quedar en salud más lejos, del auto de gran turismo, de todos los gran turismo, Es que el otro se va a hacer por 8 No te vas a enseñar como estar Bueno, el tema es que Igual te vas a decir los que te lo dejaste el ítulo Impresionante Comprendan el último que te lo digo En este caso El ítulo tiene sus proporciones de la vida Bueno, ¿qué te lo digo? La X111 era el más rápido antes de que se haga la X114 Y no me acuerdo La X114 llegaba ganando, pero la X111 que seguía ganando Porque la X111 tenía 2x12 en otras formas Y la X111 lo dijiste Debería saber hacer episodios Debería explicar la transmisión Mi recurso también lo hicimos Si no tomas rebuen Si no tomas rebuen Si no tomas rebuen de litro para que acá como ya terminamos la prueba para mi vehículo me resultó genial los comentarios y ya saben chicos les pido en el próximo vídeo y no olvides de darle like porque me sirve mucho para el partner y para todos ustedes para que yo siga estudiando más vídeos la próxima vídeo chicos adiós